Diversos indígenas del Cabildo Umaque de Sierra Flor señalan que otras personas que se hacen pasar por miembros de comunidades indígenas se están oponiendo al desarrollo de Cincelejo y de la región al realizar protestas en contra de la construcción de la doble calzada Toluviejo. Además señalan que se trata de intereses políticos. No nos oponemos, al contrario, la queremos para más adelante. ¿Cuánto? Queremos que ellos se pronuncien. No sé qué esperan ellos si es que quieren un trabajo político que están armando para unos lucros personales o de pronto ellos tienen más conocimiento que nosotros que ellos pueden reclamar por un territorio que sí deben de reclamar. Pero los indígenas que están reclamando no son de esta zona. No son de esta zona, son parte de aquí de Cristo viene y que de pronto no sé si hagan parte del Cabildo Central que es otra cosa. Los indígenas del Cabildo Umaque señalan que los que protestan son de otros sectores de Sucre y que ellos son más antiguos en ese sector de Cincelejo. Y somos ajenos a la problemática que los demás indígenas o compañeros están reclamándole a la doble calzada. Nosotros como habitantes del Cabildo Indígena lo que queremos es el desarrollo para el municipio de Cincelejo y el desarrollo para nuestra comunidad. No nos oponemos a eso, queremos que la autopista La Sabana se acerque o nosotros acercarnos a ellos. Que visite la comunidad porque ni siquiera nosotros nos hemos apuesto a la construcción de la doble calzada. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que nos visiten, se pronuncien con nosotros porque hay una gente ajena que ni siquiera pertenece a Sierra Flor, nunca lo ha visto por Sierra Flor, nunca han hecho nada por Sierra Flor. Entonces, ¿por qué están a nombre del barrio haciendo unos rituales, peleando unos predios que aquí nadie tiene tierra? Los indígenas del Cabildo Humaque Sierra Flor le piden autopistas de La Sabana que se acerque a su comunidad y así puedan acordar para que se adelanten las obras en feliz término. Telenoticias, para estar bien informado.